Y nos asesoramos, que tal si lo hacemos Muchas, muchas, muchas veces Y arriba nos enamoramos Después de ti, ya no volví a ser el amor Dice, me siento, me aquí Qué bonito Estoy contigo, durmiendo con él Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro un día, te sé que te fuiste Ya no soy eso Qué tal si nos ven y nos asesoramos Qué tal si lo hacemos Por último